La profanación de un recinto religioso por la delincuencia, luego de que ésta ha crecido como nunca en Salamanca, en esta ocasión amantes de lo ajeno perpetraron en la parroquia de San Antonio Abad. Rompieron un cristal y forzando la chapa de una de las puertas lograron sustraer alcancías de limosnas y ofrendas de los feligreses. El señor cura de la parroquia situada en la colonia Guanajuato, Ignacio Ramblás, confirmó el robo de alcancías que contenían limosnas, descartando así el robo de ornamentos sacros, aunque manifestó preocupación por el riesgo al que está expuesto al recinto. Tras la profanación y el robo de una cantidad no precisa de monedas, Monseñor Gerardo Velázquez Solís lamentó el sacrilegio hecho y las medidas que implementarán para resguardar la seguridad de los recintos religiosos. El robo de la iglesia de San Antonio Abad. Siempre se nos ha recomendado tomar las debidas precauciones en los recintos sagrados que tenemos en custodia a través de buenas chapas, a través de cámaras que estén grabando las áreas más importantes del culto, como también de las oficinas o casas parroquiales. El vicario diocesano en Salamanca señaló, sin embargo, que tanto los recintos religiosos como la propia tranquilidad de la ciudad son vulnerables ante la delincuencia que se ha desbordado en esta ciudad. Dado de que la delincuencia pues está crecida como nunca, en todos los temas, tanto en la violencia, en robos de todo tipo de comercios, casa habitación, a personas que son transeúntes, en cualquier momento pues son interceptados y despojados del dinero, del celular, del bolso. Yo creo que esto es un problema ya muy visto, muy comentado a nivel nacional y que sigue afectando en todos los ámbitos de la población. Agregó que el robo de arte sacro y el patrimonio de las iglesias ha sido afectado en diferentes templos y parroquias de la diócesis de Irapuato, siendo el saqueo de alcancías lo más sustraído por los delincuentes, siendo estos los casos en que no se presenta denuncia, cuando se trata de mínimas cantidades. Que han estado buscando la manera de robar, sobre todo, pues las alcancías o objetos de valor que pudiera haber. ¿Cuántos hechos de este tipo han tenido conocimiento en los últimos, por ejemplo, este año? Pues ha habido algunos robos de capillas en distintas partes de la diócesis y parroquias, en donde los robados han sido casi siempre el tema de las alcancías, abriendo alguna alcancía para llevarse las monedas y en pocos lugares ha habido el deseo de robar los vasos sagrados, pero más que nada son alcancías lo que han estado robando. El también párroco del Santuario de Ocesano del Señor del Hospital finalizó lamentando la pérdida del respeto no solo por la iglesia y a todo lo sagrado, sino de la vida misma, ante una delincuencia cruenta que ofende la propia naturaleza humana. Se ha perdido mucho el respeto, no solamente a lo sagrado, a las iglesias, sino a la misma dignidad humana. El hecho de que a una persona le quiten la vida y lo mutilen, yo creo que es una falta de respeto muy grande al ser humano, o a aquellos que fallecen y le dan una cantidad enorme de balazos. Cuando dice uno, pues con dos balazos hubiera muerto, ¿no? Pero ¿para qué tanta hazaña? ¿Para qué tanto odio, tanto rencor? Para finalizar, Monseñor Gerardo Velásquez indicó que seguirán reforzando las medidas de seguridad, dotando dentro de lo posible y a la mayor brevedad otros tipos de equipo de vigilancia para resguardar el patrimonio sacro. Con información e imágenes de Josefina Montesillos de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.